Bienvenido a los nuevos cursos Express sobre Photoshop. Hoy vamos a empezar a tratar el módulo Camera Raw, incluido en Photoshop. Camera Raw es un plugin que incluye Photoshop para poder trabajar los ajustes básicos necesarios en una fotografía y ajustes selectivos. El concepto de los cursos Express es trabajar a fondo un tema. Este curso podrás repetirlo tantas veces como quieras y formular las preguntas hoy o cualquier otro día. Así, si te surge una duda dentro de un tiempo, podrás plantearla igualmente. Si tienes dudas sobre el contenido del curso, puedes escribirlas en la sección de comentarios y así te las podrás responder. En el próximo curso sobre Photoshop, trataré conceptos sobre los ajustes de fotografías usando también Camera Raw. El contenido del curso de hoy es configuración de preferencias en Camera Raw, opciones de flujo de trabajo, creando ajustes preestablecidos, opciones de guardado, creando también ajustes preestablecidos, abrir imagen, abrir copia y abrir objeto, y veremos las diferencias entre ellos, cancelar y restaurar. Vamos a empezar a ver las distintas opciones de Photoshop con Camera Raw. Para empezar, vamos a ver lo que son las preferencias en Camera Raw. Vamos a buscar la opción que tengamos de Photoshop con las preferencias. Y aparte de las preferencias propias de Photoshop, también tenemos incluidas las de Raw de Cámara. En versiones anteriores las tendremos dentro de las opciones generales. Dentro de estas opciones tenemos una serie de características que nos van a facilitar un flujo de trabajo más ágil o menos ágil y diferentes opciones para compatibilidad, por ejemplo, entre diferentes archivos. De entrada, lo que podemos decirle es que los ajustes de las imágenes, lo que nosotros hoy podemos aplicar a una imagen, y aunque no guardemos esa imagen, quede almacenado en algún lugar y lo pueda recuperar, se almacene dentro de la base de datos del archivo RAW de Cámara, si es un archivo RAW, o en el caso de un RAW o de un JPG o un TIFF, en archivos SIDECAR. Serían unos archivos del mismo nombre que el archivo original, con extensión .xmp en lugar de JPG, TIFF, NEV, etc. Lo cual no significa que nos quite la extensión del archivo original. Sencillamente tendremos la fotografía con el archivo propio. Pongamos que tengo una foto que se llama DSC-001. Esa fotografía, si es un RAW de Nikon, por ejemplo, sería DSC-0001.jpg. Y después, simultáneamente, si tengo esta opción seleccionada, tendré otro archivo que se llamará exactamente igual DSC-0001.xmp. Tendré los dos. Uno, el JPG o el NEV o el que sea, contendrá el archivo original de la fotografía y el otro archivo con extensión .xmp contendrá los cambios que he guardado o que he generado en Camera RAW para poderlo ver otra vez, otro día distinto, con los cambios que he ido haciendo. Pero si esos cambios no me convienen, los puedo modificar sin ningún problema, ya que no están aplicados a la imagen. Solo están contenidos en ese archivo .xmp pendientes de aplicar. Sencillamente, el Camera RAW lo interpretará y me mostrará la imagen con esos ajustes como si ya los estuviera aplicados, pero en realidad no están aplicados. Podemos aplicar el enfoque a las imágenes o solo a las imágenes previsualizadas. Os aconsejo desactivar aplicar ajustes de tono automáticos, ya que en algunas ocasiones puede darme unos valores de ajuste base más o menos correctos, pero si quiero un control fino sobre las imágenes, esos controles automáticos me pueden desajustar las imágenes de entrada. En estas versiones más actuales, en esta versión estamos viendo la 8.3, correspondiente a Photoshop CC, pero en versiones más antiguas de Camera RAW, este valor de ajuste de tono no era precisamente muy fino. Ahora está mucho mejor mejor, es mucho mejor determinado, pero anteriormente no era un ajuste muy fino. Si queremos convertir la imagen a blanco y negro, sí que la mezcla a escala de grises automática puede ser conveniente, ya que si no la aplicamos, por defecto, lo que va a hacer es desaturar la imagen y dar una sensación de falta de contraste de grises muy empastados, con lo cual la imagen nos va a ser rica a nivel tonal y va a ser muy plana. Este ajuste automático, en este caso, aunque no sea definitivo para dejar una imagen bonita en blanco y negro, será más agradable que si no la aplicamos. Otro valor importante, caché RAW de cámara. Si en el disco duro que tenemos alojado la memoria caché, la memoria virtual para el Camera RAW, en este caso, dentro de usuarios, mi usuario, la librería cachés, Adobe Camera RAW, por defecto viene con un giga de memoria destinada a la caché. Es muy poco. Por lo tanto, si puedo asignarle, y el disco me lo permite, que tenga espacio libre suficiente, en lugar de un giga, cuatro, ocho, dieciséis, veinte gigas, muchísimo mejor y da mucho más desahogado. Si vemos que el comportamiento, pasado un tiempo, es un poco errático, no funciona muy correctamente, puedo borrar la caché y así vaciaré toda la memoria anterior que ha generado el módulo de Camera RAW y volverá a generarla de nuevo. Por lo tanto, partiré de archivos limpios y el funcionamiento de Camera RAW será más limpio. Podría decirle también ignorar archivos IDK RxMP. Estos archivos que, de entrada, le puedo estar diciendo que me genere al aplicar cambios sobre las imágenes, para verlos directamente, podría decirle, por ejemplo, que en un caso determinado no los cargue. Quiero ver las imágenes tal y como estaban disparadas. En ese caso, podría activarlo y sencillamente las cargaría de origen. Aunque ella, el XMP, él lo ignoraría. Actualizar JPG incrustadas, y puede ser tamaño mediano o tamaño completo. Con lo cual, si tengo imágenes en formato RAW que sea específicamente DNG o que previamente se haya convertido a DNG, si hay previsualizaciones JPG, hay una previsualización incrustada dentro del archivo RAW DNG, puedo actualizarlo al trabajar sobre estas imágenes. Y aquí vienen las partes más importantes. Administración de JPG y TIFF. Por defecto, puedo tenerlo automáticamente o desactivado, pero es aconsejable, sobre todo si no estamos muy acostumbrados a trabajar con Photoshop, seleccionar la opción abrir automáticamente todos los JPG compatibles, cosa que no vendrá de entrada. Y en el TIFF exactamente igual, si nos interesa. ¿Qué va a hacer esto? Que al seleccionar estas opciones, cuando nosotros cogemos unas imágenes, tanto RAW como JPG como TIFF, siempre automáticamente serán abiertas a través del módulo Camera Raw antes de abrirse en Photoshop, con lo cual puedo aplicar los ajustes y las herramientas del Camera Raw directamente a estas imágenes y después, si me interesa, pasarlas a Photoshop o guardarlas directamente desde el propio Camera Raw, sin tener que pasar por Photoshop. Estas opciones, por defecto, no vienen habilitadas, por lo que Camera Raw solo abre directamente las imágenes en RAW. Todo lo que es JPG y TIFF, si no lo cambiamos, no se van a abrir directamente en el módulo Camera Raw. Y Camera Raw tiene una serie de herramientas que van muy bien para los ajustes más generales y más cotidianos sobre las imágenes. Por lo tanto, os aconsejo seleccionar estas dos opciones y dejarlas predeterminadas. Eso no significa que obligatoriamente todas las imágenes que quiera abrir en JPG, TIFF o RAW tenga que pasar obligatoriamente por el Camera Raw. Si quiero abrir un JPG o un TIFF y no quiero pasar por el Camera Raw, no tengo que entrar en preferencias y cambiarlo. Sencillamente apretando la tecla mayúsculas se abriría directamente sin pasar por Camera Raw. Vamos a verlo a la práctica. Vamos a abrir una imagen. Y con esta nueva función, ahora cuando le diga abrir, se cargará directamente a través del módulo Camera Raw. Así que ya la tenemos en pantalla. Pero si no quisiera cargarla en Camera Raw y abrirla directamente en Photoshop, lo que haría es seleccionar la fotografía, pulsar la tecla mayúsculas y sin soltarla, decirle abrir y automáticamente me la abre en Photoshop sin pasar por el Camera Raw. Por lo tanto, aunque en preferencias le haya determinado que quiero que todas las imágenes en JPG pasen por Camera Raw, si pulso la tecla mayúsculas, me salto esta opción predeterminada y voy directamente a la opción de abrirla en Photoshop. Cerramos la imagen, no hacemos cambios y volvemos a abrirla esta vez en Camera Raw. Una vez abro una imagen en Camera Raw, esta imagen la puedo tener en una pantalla más o menos pequeña y tener un módulo de trabajo que no sea muy práctico. Lo puedo ir haciendo grande o ir directamente a pasarla a pantalla completa. En este caso, oculto completamente Photoshop, solo tengo la pantalla del Camera Raw para poderla trabajar y es una forma más ágil de poderla trabajar. Ahora, antes de entrar en los controles del Camera Raw, voy a ver qué opciones me interesa decirle como imagen de salida para poderlo aplicar directamente a la imagen una vez ya esté ajustada correctamente. Si nos fijamos, el módulo de Camera Raw básicamente es muy simple. Tengo un módulo de herramientas arriba, unas pestañas en el lateral y en la parte inferior tengo una serie de botones y lo que parece un enlace web, unas letras azules, que si me pongo encima me muestra una opción de selección. Pulsamos y esto lo que hace es abrir la ventana opciones de flujo de trabajo. Esto lo que hará es que cuando esta imagen que tengo cargada en Camera Raw la quiero pasar a Photoshop, la va a convertir o la va a mantener o la va a transformar según las opciones que tenga cargadas en ese momento. Por defecto, ahora, por ejemplo, yo he creado un ajuste preestablecido que le llamo web. Pero este podría ser impresión de 16 bits, por ejemplo, para imprimir, la opción de web o cualquier opción determinada nueva que quiera seleccionar. En este caso, por ejemplo, todo lo que sean imágenes, ya pensando en trabajar en Internet, ¿qué me puede interesar? Pues decirle directamente que quiero trabajar en espacio de color sRGB. Entre todos los perfiles cargados en el sistema tengo lo que son los espacios de color genéricos. Estos espacios de color no representan ningún dispositivo concreto, no son un perfil específico de mi monitor, ni de mi impresora, ni de mi cámara. Sencillamente están hablando un lenguaje universal para poder reproducir la gama de colores estándar de un medio en concreto. Los más generales para trabajar son Adobe RGB 1998 y sRGB entre los cuales normalmente suelo optar por uno o por otro. Tengo muchos más espacios de color pero los más habituales suelen ser estos. SRGB suele ser el perfil estándar para Internet, para la mayoría de laboratorios y para lo que es visualización en pantalla en general. Mientras que Adobe RGB es un espacio de color con una paleta de colores más amplia que me permite, por ejemplo, imprimir una imagen con más gama de colores. Es el perfil ideal para pasar a, por ejemplo, a una imprenta, a ciertos laboratorios o para imprimir con una impresora de inyección de tinta. Pero, por ejemplo, para trabajar Internet tiene una gama de colores que no coincide con la mayoría de colores reproducibles en una pantalla. Por lo tanto, no tendría mucho sentido. En el caso de que quiera trabajar una imagen para Internet, seleccionaría SRGB, profundidad de color, 8 builds. Le podría ya cambiar directamente el tamaño y decirle, por ejemplo, las imágenes quiera un flujo de trabajo habitual para mi página web y mi página web tiene una anchura predeterminada de 840 píxels. Y no quiero que tampoco en ningún caso sobrepase los 840 de altura. En este caso, automáticamente, me calcula la proporción de la imagen. Como el tamaño máximo, tanto alto como ancho, le estoy diciendo que sean 840, él lo que hace es, proporcionalmente, reducirme la imagen y me dice que la imagen en esta proporción me dará 840 por 630 de altura, en este caso. Lo que me mandará es la medida más larga, tanto sea el alto como el ancho. En este caso, es una imagen apaisada, por lo tanto, el ancho es la parte más larga. Resolución. Pongo una resolución estándar de pantalla, que son 72 puntos por pulgada. Enfoque de salida, le podría decir que me aplique un pequeño foco adicional, aparte de lo que yo le dé, según si va a ser su destino imprimir en papel mate o satinado o visualización en pantalla. En este caso, estoy configurando una salida para web y le digo enfocar en pantalla. calidad puede ser bajo, estándar o alto. En este caso, perdón, calidad no, cantidad, bajo, estándar o alto. En este caso, le aplicaría un estándar. No hay mucha diferencia entre los tres valores, pero estándar es un promedio que es suficiente para la mayoría de los casos. Si quiero que el foco sea un poco más rabioso, lo podría subir alto. Aunque, insisto, no hay mucha diferencia. Y después, también podría decirle que, además, esta imagen, una vez la haya ajustado con todos los controles y herramientas que tenga el programa, quiero que la abra en Photoshop con estos ajustes, este perfil, esta resolución, esta profundidad de color, esta nitidez, pero además, quiero que me lo abra como un objeto inteligente o no. Un objeto inteligente va a ser aquel que, posteriormente, me permite volver atrás y modificar opciones que sean distintas a las que yo pensaba inicialmente. Esto es práctico siempre y cuando piense en una imagen que no tenga muy claro si voy a tener que volver atrás o volver a modificar algún valor en alguna parte del proceso. Una vez determino todos estos valores, lo que puedo hacer es guardar este ajuste preestablecido como un ajuste nuevo y en este caso, por ejemplo, le diría web blog por ejemplo 840 para saber qué es la resolución del blog. En este caso, ya tendría generado uno, una opción que sería web en la cual no modifico la resolución total del archivo, continúa siendo al tamaño real, no le aplico enfoque y otra configuración en la cual sí que le estoy cambiando el tamaño final de la imagen y le estoy aplicando un pequeño enfoque. aparte de eso, también podría decirle que quiero una opción de impresión a 16 bits con el espacio Adobe RGB 1998 profundidad 16 bits por canal, no modifico el tamaño de imagen, la resolución la pongo al estándar de impresión que es 600 aunque en muchos casos suele ser menos y preparado por ejemplo para papel satinado y el enfoque bajo. Podría después crearme otra opción de impresión a 8 bits a un tamaño determinado con papel brillante o cualquier otra configuración y esto lo puedo predeterminar y guardar y seleccionar en cualquier momento con lo cual no he de ir pensando posteriormente si esta imagen la quiero para web o la quiero para el blog o la quiero para imprimir y tal qué opciones tengo puestas que tengo que ponerle que tengo que modificar si me he olvidado algo o no. Sencillamente selecciono la opción que me interesa aceptar y automáticamente aquí me aparece un chivato que me muestra cómo abrirá esta imagen en Photoshop si no modifico ningún valor. Ahora vamos a volver a la opción web por ejemplo y la dejamos por defecto en este caso me muestra la resolución nativa de la imagen. El concepto es que yo trabajo la imagen con estos valores la podría abrir en Photoshop y trabajarla posteriormente pero ¿y si no quiero abrir Photoshop? Porque sencillamente lo que quiero es una vez ya tengo la imagen terminada quiero ya guardarla con esos ajustes. Si voy a abrir imagen tengo que pasar a Photoshop y desde Photoshop guardar la imagen. Ese paso si solo consiste en eso me lo puedo ahorrar y hacerlo directamente desde aquí. En este caso le diría guardar imagen y en guardar imagen le puedo definir dónde quiero guardar esta imagen y con qué características sin tener que pasar a Photoshop para guardarla directamente esta imagen. En este caso le diría ajuste preestablecido y le diría por ejemplo si quiero guardar un nuevo ajuste para posteriormente usarlo y en qué consiste este ajuste. Vamos a verlo. Primero vamos a ver que tengo diferentes apartados destino nombres de archivos formatos etc. En destino ¿qué voy a decirle? Pues ¿dónde quiero guardar esta imagen? Puedo guardar en la misma ubicación tal y como está guardar en nueva ubicación y seleccionar qué carpeta quiero y entonces le puedo decir pues mira quiero que me lo pongas por defecto en el escritorio y después ya lo ordenaré. Pues en el escritorio quiero que me lo pongas en el disco duro externo quiero que me lo pongas en tal sitio determinado vale lo definimos en la carpeta quiero que sea esta o la otra una vez ya definido dónde quiero guardar esa imagen le tengo que decir si quiero modificar el nombre del archivo porque a lo mejor el nombre del documento originalmente tiene el de captura pero posteriormente me interesa modificarlo a un nombre que tenga más sentido para mí en este caso puedo coger y directamente escribir el nombre que me interesa sobre este fichero o ir a las diferentes opciones aquí le puedo seleccionar por ejemplo opciones de fecha letras consecutivas número de serie nombre del documento etcétera entonces podría por ejemplo ponerle un nombre como por ejemplo algo original como foto puedo además dejarlo en espacio en la primera casilla en la segunda quiero añadirle un número de serie de tres dígitos con lo cual automáticamente ya he hecho foto espacio y este número de tres dígitos me da 00123 etcétera con las siguientes fotografías que vaya guardando además podría añadir más factores podría añadirle por ejemplo la fecha con el formato que me interese día mes año por ejemplo la numeración por defecto me empezará en el número uno pero si ya he hecho una serie de fotografías y he acabado en la fotografía número seis no me interesa que vuelva en la uno pues le puedo decir que me empiece en la foto número siete el formato aparte del nombre también le puedo determinar en lo que es el formato y fijémonos que me lo cambio automáticamente el formato en el cual quiero exportar la fotografía en estos formatos puedo decirle que el original por ejemplo es un RAW pero quiero que me lo guarde en DNG en el caso de que le diga que me lo guarde en DNG le puedo decir que me lo guarde en la versión actual de Camera Raw o en una versión anterior de Camera Raw ¿qué ventaja o qué utilidad puede tener esto? pues imaginemos por ejemplo que tengo una imagen en formato RAW y la quiero traspasar a un Photoshop o a un Lightroom que no soporta los cambios o los ajustes que tiene mi versión de Photoshop ya que es una versión a la que quiero pasar más antigua entonces lo que tendría que hacer es seleccionar una versión más baja de compatibilidad y esto por ejemplo haría que este nuevo archivo fuera compatible con Photoshop CS3 con este caso esta imagen resultante esta imagen nueva que generaría la podría abrir sin mayor problema con Photoshop CS3 Lightroom 2.1 o programas compatibles así no tengo la necesidad o necesito obligar a los demás que tengan mi versión actualizada de Photoshop o de Lightroom para poder abrir esta imagen en formato RAW con los ajustes actuales lo que sí es cierto es que las herramientas nuevas o actuales de este plugin de Camera Raw algunas no están en versiones anteriores por lo tanto haría una conversión a las versiones antiguas y algunos ajustes podrían desaparecer por ejemplo si tengo el filtro radial o algún ajuste una curva por en el canal rojo en el canal azul individual este ajuste no lo tienen versiones anteriores de Camera Raw por lo tanto este ajuste se perdería en la conversión pero por lo menos podría salvar esa imagen y pasarla a otro programa de versión anterior bien personalizado también podría decirle qué tipo de conversión que se quería usar puedo incrustar una previsualización jpg y puede ser ninguna tamaño mediano o tamaño completo aparte de eso puedo incrustar datos de carga rápida que hace que en la el tamaño sea un poquito más grande pero la carga del archivo sea un poquito más rápida vamos a usar la última versión siempre que podamos y fijémonos también que le puedo decir utilizar la compresión con pérdida en este caso le puedo usar una compresión al archivo raw para que ocupe menos espacio en principio no es muy lógico usarlo porque si tengo pérdida pérdida de calidad pero en el caso de que quiera enviar una imagen para la visualización de un cliente o de un colega de trabajo y quiero que vea más o menos cómo está el archivo puedo enviarlos para que no le pese tanto en un tamaño más pequeño teniendo en cuenta que ese fichero no se va a editar sencillamente el que voy a editar va a ser el mío el original si esto fuera un archivo raw que en este caso es un jpg también podría decirle incrustar archivo raw original con lo cual dentro del propio DNG podría colocar el raw nef o cr2 por ejemplo de nikon o de canon dentro del propio DNG con lo cual si algún día me interese recuperar el archivo tal y como se disparó exactamente idéntico de la cámara lo podría quitar lo podría recuperar desde el propio archivo DNG del del que me ha generado camera raw aparte de formato negativo digital también lo puedo decir que me lo convierta en jpg que solo me incluye el copyright el copyright de la información de contacto todo excepto la información de cámara y raw de cámara o todo estas son las informaciones que incluyen en los metadatos de la fotografía si tengo información en los metadatos aparte del diafragma velocidad ISO empleado etc también puedo quitarle específicamente la información de ubicación suponiendo que la imagen contenga información de gps de coordenadas de localización la calidad puede establecer una calidad baja media alta o máxima en el jpg igual que en photoshop al guardar un jpg le puedo decir que me lo guarde con mayor compresión o menor compresión cuando más compresión esté usando más baja se da la calidad cuando menos compresión esté usando más grande se da el archivo resultante y más calidad tendrá finalmente en principio si la imagen ya no se tiene que editar más posteriormente guardarla con una compresión de calidad 8 es más que suficiente se ve idéntica al original si tenemos que editarla posteriormente mejor ponerla al 10 o incluso al 12 que sería lo máximo que me permitiría que conservaría la máxima calidad de la imagen también puedo ponerle un límite independientemente de la calidad se calculará en función del tamaño resultante si le digo por ejemplo que me lo haga a 1000 cash que sería más o menos un mega me hará un archivo de menos compresión si le digo que me lo haga a 200 cash el archivo estará mucho más comprimido el espacio o el tamaño el peso en mega será mucho menor esta opción a menos que nos la limite por ejemplo una imagen que la quiero para ilustrar mi imagen en facebook o en linkedin o en cualquier otra red social en principio por defecto me importa más la calidad que no el tamaño del archivo directamente pero en algunos casos me piden ciertas aplicaciones sobre todo web que el fichero resultante no supere los tantos cash de tamaño por lo tanto también lo podría hacer directamente el espacio de color igual que hemos visto antes para abrirla la imagen en photoshop también lo puedo determinar aquí estamos guardando la imagen directamente desde camera raw y le puedo decir que en lugar de trabajarlo en srgb pues quiero que me lo guarde en adobe rgb por ejemplo porque la finalidad en este caso de esta imagen va a ser impresión en lugar de la imagen web por ejemplo y en la profundidad de color pues quiero que sea 8 bits o 16 bits como esta imagen solo es de 8 bits ya no me permite pasar a los 16 bits y además tengo jpg seleccionado también podría decirle tiff con lo cual aquí sí que me cambiaría y me permitiría colocarlo a 16 bits pero recordemos que es una imagen en jpg con lo cual no tiene más de 8 bits por canal de color no tendría mayor sentido ponerlo a 16 bits en tiff también podemos hacer exactamente lo mismo que en jpg le podemos decir que queremos hacer con los metadatos y si tiene compresión la imagen le podemos decir o sea si queremos que tenga compresión la imagen que tenga una compresión siguiendo lzw o zip son las dos opciones que nos permite comprimir un tiff y si la imagen tuviera transparencia guardar la transparencia mantener esa transparencia en la imagen cosa que un jpg no me lo permite hacer en formato photoshop exactamente lo mismo que antes respecto a los metadatos pero además tengo un valor adicional que si la imagen la he recortado puedo conservar los píxeles recortados en este caso no he recortado la imagen pero vamos a hacer un recorte por ejemplo hacemos un recorte aceptamos y le vuelvo a decir guardar imagen en este caso sí que puedo activar la opción conservar píxeles recortados esto que va a hacer que la imagen la guardará en su formato psd la guardará recortada yo veré el encuadre final pero si posteriormente me doy cuenta de que necesito un formato de imagen mayor del que recorté inicialmente no tengo que volver a lo original esta imagen directamente me contiene igualmente la información que yo había recortado sencillamente no me la muestra pero continúa estando con lo cual la podréis recuperar siempre y cuando le haya dicho conservar píxeles recortados como estábamos viendo también tenemos las opciones de espacio de color para determinar la gama de colores que quiero guardar en la imagen después tenemos cambiar tamaño de imagen en cambiar tamaño de imagen podemos redimensionar para encajar anchura y altura dimensiones lado largo y corto megapíxeles o porcentaje con lo cual podemos decir respecto a cualquiera de estos valores que tamaño queremos de la imagen si queremos modificarla en este caso nos está prevaleciendo el ajuste que habíamos puesto en la parte central del flujo de trabajo queda 840 píxeles pero si la imagen no quiero tocar la resolución desactivo esta función y se creará al tamaño que yo he recortado previamente en el caso de haber recortado la imagen y me dirá qué tamaño megapíxeles tiene la imagen me dice que son 1815 por 1223 lo que equivale a la imagen de 2,2 megapíxeles también podría verlo en pulgadas o en centímetros según la resolución a la que voy a ver la imagen es decir si yo esta imagen la voy a ver en pantalla y la resolución es de 72 píxeles por pulgada esta imagen me ocuparía 64 centímetros por 43 en el caso de que quiera para imprimir y la resolución de impresión fuera 300 píxeles por pulgada el tamaño de impresión me daría un 10 por 15 aproximadamente con lo cual me sirve también para ver qué tamaño tendrá la imagen y si quiero lo podría modificar también en este caso tengo una opción de decirle no ampliar para que me limite la imagen al tamaño original aunque yo quisiera hacerla más grande si lo tengo activado no me la da más grande si la quiero ampliar tengo que desactivar el no ampliar y en este caso al no tener esa limitación sí que me permitirá guardar esta imagen a un tamaño mayor o menor también podría reducir la imagen y enfoque de salida vuelvo a tener igual que habíamos visto en el flujo de trabajo opciones para aparte del foco que ya le ha aplicado la imagen según la salida que tenga pues que camera raw directamente me aplique un pequeño foco adicional con estas opciones determinadas las puedo guardar para usarlas habitualmente por ejemplo vamos a hacer una opción para imprimir la opción de impresión la queremos con máxima calidad la voy a poner no voy a modificar el nombre del documento el documento lo voy a guardar en formato TIF los metadados me da igual que los tenga o no son sencillamente para imprimir no voy a comprimir el espacio de color estoy pensando en el impresor de inyección de tinta de 4 o 8 colores voy a poner Adobe RGB 8 bits por canal porque estoy pensando en imágenes que normalmente pueden venir de JPG o de TIF y no voy a cambiar el tamaño de imagen la resolución la voy a poner a 254 o 300 y lo voy a poner para papel satinado calidad estándar una vez he configurado esta esta estos ajustes de salida los guardo y le digo por ejemplo TIF impresión y satinado con lo cual una vez que este archivo me interesa guardarlo para imprimir ajusto los valores que me interesen y directamente ya no tengo que pensar ni en la configuración de flujo de trabajo ni en las opciones de configuración de guardar imagen sencillamente me voy a guardar imagen me olvido de las opciones cargo mi configuración y le digo guardar y así me olvido absolutamente de todas las configuraciones que necesite hacer posteriormente con esto vemos que las imágenes que cargo en Camera Raw puedo aplicarle unos valores y guardarlos directamente desde desde el propio Camera Raw pero si tengo que hacer y entrar en cada una de las imágenes y decirle guardar aunque ya le haya puesto tip de impresión satinado es un poco incómodo para evitar eso tengo una función que es interesante que es pulsar la tecla Alt o opción en Mac esta tecla lo que hace fijémonos que es el botón cambia los puntos suspensivos y los quita ¿qué significa eso? que cuando pulse este botón sin los puntos suspensivos porque estoy apretando la tecla Alt lo que hace es guardar la imagen directamente sin preguntar según la última configuración que tenía seleccionada en este caso TIF impresión satinado por lo tanto si voy trabajando sobre diferentes fotos y ya sé que la configuración es esta no tengo ni que revisarlo ni que entrar en esta ventana sencillamente pulso Alt le doy a guardar imagen y él me guarda la imagen en un segundo plano mientras continúo trabajando si me interesa pasar a Photoshop por el motivo que sea ajusto los valores que me interesen en la imagen y le doy abrir imagen esto por defecto lo que hace es abrirme la imagen si tengo activadas las diferencias de perfiles y hay una diferencia me avisará eso lo veremos en próximos cursos y directamente ya tengo la imagen preparada para hacer lo que considere oportuno y cuando termine lo que haría es archivo guardar como y aquí definiría donde quiero guardar el escritorio la carpeta tal o cual que nombre le quiero asignar qué formato quiero aplicarle a la imagen si quiero jpg si quiero photoshop que sería dng si quiero tif y guardar y así lo guardaría directamente desde photoshop vamos a volver a camera raw abriremos la misma imagen que hemos estado viendo hasta ahora la imagen original fijémonos que tiene el encuadre que he marcado en la imagen aplicado porque al abrir la imagen en en photoshop me ha aplicado o me ha guardado esos valores relacionados con esta imagen en el archivo xmp entonces esta imagen contiene los cambios o los ajustes en este caso el recorte que he aplicado aunque no haya generado una nueva versión de esta imagen no ha generado ni un tif ni otro jpg ni un dng ni otro formato nuevo con los ajustes aplicados sencillamente continúa siendo la imagen original que aquí estoy viendo los ajustes que he podido aplicar vale en este caso quiero quitar modificar el ajuste hacerlo un encuadre diferente o el original el que sea y vuelvo a tener la imagen tal y como la tenía esta imagen hemos visto como abrirla en photoshop pero también podemos hacer otras cosas si pulsamos la tecla mayúscula el botón abrir imagen que nos abría la imagen tal y como estaba en photoshop lo que hace es abrirla como objeto inteligente esto que nos va a ofrecer si abrimos como objeto inteligente usamos vemos otra vez que el perfil no coincide con el que tenemos predeterminado por defecto por defecto le decimos que prevalezca el que tiene la imagen y ahora miramos en la capa y vemos que la capa tiene un simbolito este símbolo que tiene en la esquina inferior derecha indica que tiene una capa con objeto inteligente es decir esta imagen yo puedo hacerle doble clic en este icono y vuelvo a camera raw con lo cual puedo hacer cualquier modificación vamos a hacer una exageración pongo la imagen completamente supra expuesta y me aplica este cambio me doy cuenta que me he equivocado si ahora lo intentase arreglar en photoshop esta imagen habría perdido muchísima información pero como es un objeto inteligente puedo hacer doble clic y recupero la información que tenía el ajuste que le había aplicado que no está realmente aplicado sobre la imagen sencillamente lo está memorizando no lo ha aplicado todavía por lo tanto lo puedo deshacer o hacer el efecto con radio aceptamos y vemos la imagen con los cambios pertinentes todo lo que yo haga con objeto inteligente está pensado para imágenes que no tengo claro o puede haber modificaciones sobre los ajustes a medida que vaya trabajando sobre la imagen puede ser un tema de encuadre puede ser un tema de exposición de luz de color de cualquier configuración o incluso una corrección de aberraciones de objetivo cualquier cosa que aplico siempre y cuando sea objeto inteligente puedo volver a camera raw y modificarlo posteriormente cerramos la imagen volvemos a cargar de nuevo camera raw y continuamos viendo las opciones hemos visto ya abrir imagen y si en lugar de mayúsculas que lo abre como objeto aprieto la tecla alt lo que me hace es abrir copia la diferencia entre abrir imagen y abrir copia es que abrir copia está pensado para que el original se quede tal y como estaba y el abrir copia creemos un duplicado de ese original en el cual le podamos aplicar cualquier cambio cualquier modificación y no toque el archivo original por lo tanto tendremos una versión de la foto 1 por decir algo y una versión foto 1 bis o foto 1 guión 2 por decirlo de alguna forma que contendrá los nuevos ajustes por lo tanto siempre porré recuperar la imagen original que la tengo por un lado y la imagen con los cambios con las actualizaciones con los ajustes que la puedo tener guardada en la misma ubicación o en otra ubicación aparte de esto también puedo haber estado jugando y destrozando la imagen aplicándole auténticas barbaridades o sencillamente ajustes que no me gustan si quiero volver a restaurarlo todo en lugar de ir función por función que he ido modificando lo que puedo hacer es apretar también la tecla alt y fijémonos que cambia la opción cancelar por restaurar y vuelve a los valores de origen de esta versión o de esta sesión de Camera Raw esto es importante si yo he hecho algo en la fotografía vamos a poner un ejemplo hago un un encuadre sobre esta imagen y además aumento mucho la saturación abro la imagen sencillamente en Photoshop y después otro día la vuelvo a abrir la misma imagen la función restaurar no actúa ¿por qué? porque sólo actúa con las opciones de esta sesión de Camera Raw es decir lo que yo haya hecho en el módulo de Camera Raw en una ocasión anterior no cuenta para restaurar igualmente lo porré quitar pero el botón restaurar no me va a funcionar sólo me restaurará lo que he hecho en esta sesión de Camera Raw si lo quiero quitar sencillamente puedo revisar por ejemplo los controles hacer doble clic en cada uno y restaurar los los valores originales de la imagen siempre puedo volver al original en Camera Raw pero tener en cuenta que el botón restaurar es muy útil siempre y cuando sean ajustes de la propia sesión una vez terminado las opciones los ajustes que considere en la imagen puedo decirle hecho que no lo abrirá en Photoshop sencillamente quedará almacenado en el archivo XMP que está relacionado con la imagen y la próxima vez que abra el Camera Raw me aplicará esos ajustes y me los mostrará en pantalla sin modificar la imagen original sólo me mostrará los cambios como si los estuviera cambiando para cambiarlo he de guardar la imagen de nuevo con el mismo nombre o con otro con la misma extensión o con otra para que esos valores estén realmente almacenados en este caso si lo que quiero es guardarlo tendría que decirle guardar o abrir la imagen en Photoshop y guardar desde Photoshop pero no hecho hecho sencillamente lo almacena en la en la mochila en el archivo mochila en el en el archivo XMP que queda vinculado a la imagen y cancelar sencillamente cancelaría la sesión de hoy todo lo que he estado haciendo lo cancelo y quedaría como si no hubiera hecho nada una vez tengo los ajustes ya predeterminados y establecidos ya puedo guardar esta imagen otra opción de ver los ajustes de Camera Raw y poderlos modificar sin tener que entrar en la opción de preferencias de Photoshop es abriendo el propio Camera Raw y desde el propio Camera Raw tengo la opción de abrir cuadro de diálogo de preferencias que abre las preferencias de Camera Raw con lo cual también podría activar la compatibilidad con los archivos JPG y TIFF como hemos visto antes variar la caché de Camera Raw o purgarla si me hiciera falta y modificar cualquier ajuste de las preferencias del Camera Raw esto es todo para el curso de hoy de Elena hasta aquí el curso de hoy de Camera Raw y en el próximo curso vamos a ver todo lo que son información sobre histograma balance de blancos iluminaciones blancos sombras negros trabajaremos lo que es la luminosidad también veremos cómo trabajar la curva de tonos tanto paramétrica como por puntos para aplicar un contraste más selectivo a la imagen dependiendo de las zonas que queramos trabajar también veremos cómo funciona la herramienta claridad en valores positivos o valores negativos y las virtudes de esta herramienta y los peligros que conlleva también y la herramienta intensidad si te ha gustado este curso expreso de Camera Raw de Photoshop no te pierdas el próximo curso gracias y hasta el próximo curso